El Algeciras Club de Fútbol igualó a un gol en su visita al Club Deportivo Jerena en un partido donde los de David Guti y Reguti fueron superiores a su rival durante una mitad, pero en la segunda el mayor empuje de los rojinegros igualó las fuerzas y a la postre dio un punto a cada equipo. El inicio del encuentro fue muy competido para los dos bandos sin concesiones sobre ambas porterías. Un golpe de pato en el minuto 10 encendió las alarmas y es que el cordobés tuvo que ser sustituido por Ayala tras una contusión en la cadera que le impedía incluso apoyar la pierna en el césped. Muy pocas ocasiones para Jerena y Algeciras hasta el tramo decisivo de la primera mitad donde fue el local Andrada el que dispuso de la primera para los jerenenses en un remate lejano sin problemas al 31 de partido. Sin embargo en el 40 un salto en una jugada a balón parado que culminó en un codazo sobre el rostro de David Kanz fue decretado como pena máxima. El de Menorca transformó el penalti adelantando a los de la amenacha que sin excesivos méritos se marchaban a la caseta por delante en el marcador. En la segunda parte fue el club deportivo Jerena el que apretó el acelerador y fue en busca del empate que pudo lograr en el 53 cuando Rafa cruzó un disparo dentro del área que desbarató Romero con un prodigioso pie. Cuatro después la buena salida de los de Diego Román se transformó en el 1-1 cuando Giraldez aprovechó un rechace de una falta lateral para poner las tablas en el marcador. Hasta el final Quiro no Puedo de un Algeciras que probó y lo intentó pero acabó naufragando para sacar un punto ante un Jerena que lo buscó pero que se terminó contentando con un justo reparto de puntos ante uno de los gallitos de la categoría. El Algeciras Club de Fútbol jugará este próximo miércoles ante el Guadalcacín en casa a las 18 horas.